A 24 horas de que se cumplan 450 días con presencia activa del SARS-CoV-2 en Nuevo León, en el estado se acumulan 10.868 muertes a causa del COVID-19 y 178.781 casos positivos a esa enfermedad. Esto tras dar a conocer la Secretaría de Salud Estatal que el 2 de junio cerró con 9 decesos y 116 contagios detectados. Destacar que hoy se llegó en la entidad a 449.978 pruebas realizadas, por lo que mañana 3 de junio que se alcancen los 450 días, se estará rebasando también la barrera de las 450.000 pruebas procesadas, es decir, un promedio de 1.000 diarias durante toda la pandemia. Aunque en las últimas semanas la solicitud de pruebas por parte de la población ha bajado considerablemente, a grado tal que el promedio de pruebas diarias realizadas es el único indicador en color rojo en el semáforo estatal en las recientes cinco semanas. Del total de pruebas realizadas al día de hoy, aún se mantienen etiquetadas como casos sospechosos 401, dado que aún no se tiene el resultado. Por otra parte, Manuel de la Ocabazos, secretario de Salud en Nuevo León, informó que al corte del 2 de junio suman, tanto en los hospitales público como privados, 293 pacientes hospitalizados, de los cuales, detalló, 211 están confirmados con COVID-19 y 82 ubicados como casos sospechosos, mientras que, destacó, del total de pacientes a la fecha, 88 se encuentran en terapia intensiva conectados a un ventilador mecánico. A este miércoles, apuntó, son ya 166.306 los infectados recuperados y se mantienen como casos activos 2607. En tanto que sigue sin cambios el aspecto de casos y muertes por municipios, con Monterrey como líder, y por instituciones con el IMSS a la cabeza, en el primero de los aspectos seguido por el Ayuntamiento de Guadalupe, y en el segundo por los servicios de salud Nuevo León, SSNL. 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 SSNL. Gracias por ver el video.